Johnny Bihal sale a cortarles el paso queriendo impedir que avancen hacia Loque y Corral. Johnny Bihal les dice, caballeros, no permitiré ningún jaleo. No quiero jaleos, señores. Guayater se encara con él y le dice, ah, ¿sí? Apártese. Guayater lo aparta y se aproximan en la distancia. Fijan a observar el desenlace. Bihal se dirige a los cowboy diciéndole, levanten las manos, vamos a desarmaros. Y al escuchar amartillar las armas de los vaqueros alcanzó a gritar, esperen, no he dicho que hicieran eso. ¡No! 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 No llego a la bombe, quedó desarmado. ¡Ahí no hay que ver a quién había pedido el vuelo! ¡Iba desarmado! Y pén en enfrentamientos sin un solo refugio. La pelea ha comenzado mucho. ¿No te arrastrarás a nadie hoy? Mi hermano, ¿estás a ti? Johnny Dijan dijo, ¿estáis bien? El que dais todos los amistados. Guaya le mira fijamente a la cara. No creo que le permita arrestarnos hoy, Dijan. ¡Vendez vos al tribunal! ¡No os verás a ti, compañero! ¡Oye, oye! Había sangre y rumbo por todas las partes. Ahí Clayton, Flan y Toma Giaudy estaban muertos. Una bala había atravesado la pierna de Wieselker. Morgan Hill estaba mal herido. Una bala que atravesó un hombre y a Don Giaudy sólo la había gozado. Wieselker quedó en pie. Ni un solo rasguido. Tan sólo los agujeros de bala en su ropa. El tiroteo de lo peito real inmortalizó a un último hombre que quedó en pie, Wieselker. Y así dejó la leyenda de que las balas no podían tocar a Wieselker. Como consecuencia de aquel tiroteo, los Jeff y Don Giaudy fueron acusados de asesinato. Pero en la audiencia criminal el juez de paz determinó que no había suficientes pruebas para el juicio. Sin embargo, tras la audiencia y las manos Wieselker fue gravemente asesinado y Wieselker gravemente herido. Por lo que pidió inutilizable sus brazos izquierdos como consecuencia. Tras estos hechos, Wieselker acompañado de Don Holiday emprendieron una venganza personal persiguiendo y matando a los hombres que creían que eran los responsables. Al finalizar esta venganza Wieselker y Don se separaron. Don murió de tuberculosis seis años después y Wieselker siguió viajando hasta su muerte en 1929. Incluso fue asesor de Hollywood en las primeras producciones de cine, de cine mudo. Señores y señores, esto ha sido el O.K. Corral en la reconstrucción de Stonewall. Te abrazo su aplauso para la época de Caballar Ascario, de Francia, para los actores de acción de oasis milifónico. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!